El gordo de la lote 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 Y seguía Domingo Soto Sin saber que número jugar Decidió que era el noventa y dos El numerito con que iba a ganar Y la señor Doña María Hizo caso a la adivinadora Se compró el 09 pa' pegarle al gordo de esta navidad Ay, 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 qué felicidad Todo el mundo quiere pegarle al gordo esta navidad Ay, 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 qué felicidad Todo el mundo quiere pegarle al gordo esta navidad Todos quieren pegarle al gordo Bendita y prosperidad Bendita y prosperidad Bendita y prosperidad Jugarse un pedacito con un mentero esta navidad Y qué dicha que tenemos gordo Y qué dicha que tenemos paz Pa' que gane Domingo y María Y todo el mundo esta navidad Ay, 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 qué felicidad Todo el mundo quiere pegarle al gordo esta navidad Ay, 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 qué felicidad Todo el mundo quiere pegarle al gordo esta navidad Gracias por ver el video.